¡Suscríbete! 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 la copia no quiere dueños, patrones no más mandar, la guitarra americana, peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar. ¡Gracias! 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 La libertad se estrella, del cielo americano, formando un joven. La libertad se estrella, del cielo americano, formando un joven. La libertad se estrella, del cielo americano, formando un joven. La libertad se estrella, del cielo americano, formando un joven. La libertad se estrella, del cielo americano, formando un joven. La libertad se estrella, del cielo americano, formando un joven. La libertad se estrella, del cielo americano, formando un joven. La libertad se estrella, del cielo americano, formando un joven. La libertad se estrella, del cielo americano, formando un joven. La libertad se estrella, del cielo americano, formando un joven. La libertad se estrella, del cielo americano, formando un joven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!